La expresión de si no pueden renuncien, frase de Alejandro Martí, tras el secuestro y asesinato de su hijo, se dio en el verano de 2008, hace 11 años. Eran las horas más oscuras del gobierno de Marcelo Ebrard, al frente de la Ciudad de México. Algo se hizo bien a partir de ese momento porque en un año, un año y medio, la percepción de inseguridad y violencia cambió en forma asombrosa. Incluso la capital ganó fama como una de las ciudades más seguras del país. Se vivieron entonces tres, cuatro años de razonable paz, tranquilidad, seguridad. Hoy, tras el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, Claudia Sheinbaum enfrenta una situación parecida. Si algo se hizo bien entonces, hace 11 años, algo se podrá hacer bien ahora. Capacidad la tiene Claudia Sheinbaum. Esta tragedia, esta crisis puede ser también una formidable oportunidad para corregir, redefinir y entregarle a los ciudadanos algo que ella, más que nadie, debe anhelar. Razonable paz, tranquilidad, seguridad. Capacidad la tiene y tiene cinco años y medio para desplegarla. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.